Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero un follo menos que un cura Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que más de cien años duras Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él es Mercedes-Benz Me tiene recluta, me tiene recluta El bujigo de puta, el bujigo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario